Tu hijo acostumbraba a andar borracho por la vida, manejaba borracho, me destruyó una combi, no le dije nada porque me dio mucha pena, pero es así, estaba de Dios que terminara rodando por un barranco, iba a terminar ese chico en una silla de ruedas toda la vida. Se terminó, Elena la buena, porque esta otra Elena te va a dar a vos donde más te duela, Fanny. Esta Elena cambió, porque esta Elena se dio cuenta que para luchar contra vos hay que ser peor que vos. Y lo voy a hacer, Fanny. No sabés cuánto. Ahora sos vos la que va a temblar. ¿Todo bien, Charlie? ¿Estás entrando, Pablo? ¿A mí? Sí, ahí. A ver, espérame un momento. Hola. ¿El señor Pablo Pineda? Sí, soy yo. ¿Y la señora Gavia? Esta ya va. ¿Qué pasa? Nos van a tener que acompañar. ¡Pagala! Santiago Gavia ¡Usted! Allá donde la vista choca con los sueños Y el universo parece pequeño Y estoy buscando mi verdad Allá en los recuerdos, en las pasiones Entre mi origen y mis emociones Estoy buscando mi verdad Voy a elegir, voy a continuar Voy a sentir, voy a arriesgar Estoy buscando mi verdad Junto a mi vida pintaré la luna Junto a mi historia rayos de sol Entre mis sueños y mi corazón Junto a mi vida pintaré la luna Junto a mi historia rayos de sol Entre mis sueños y mi corazón ¿Qué pasa? Lucho, ¿por qué no nos esperas allá con Charly? Pero... No, no pasa nada Andá tranquilo Ahora, ahora vamos con tu mamá Queda tranquilo Perdón, pero ¿por qué los tenemos que acompañar? No entiendo ¿Cómo acompañar? Nosotros fuimos a dar una vuelta nada más ¿Nos llevan detenidos? No señora, detenidos no están Es para aclarar algunas cosas ¿Qué es lo que hay que aclarar? En la comisaría se lo van a decir, señor A ver, ¿me esperan un segundito? Sí, están ¿Qué pasa? No pasa nada Queda tranquilo ¿Te puedes quedar con Charly? Un momentito Después con tu mamá te venimos a buscar Pero vienen rápido, ¿no? Sí, queda tranquilo, ¿eh? Charly, no hay problema Bueno, ahora venimos, ¿eh? Queda tranquilo, no pasa nada Bueno, ¿los podemos seguir con nuestro auto? Sí Por favor Todos lo sabían Todos lo sabía menos yo ¿A vos te parece que hay derecho? No, no hay derecho ¿Sabés por qué me enteré? Por Nora Porque ella es madre y entiende Y ella me lo dijo A ver, ¿qué tiene que hacer una madre que se entera Que quisieron matar a su hijo? ¿Eh? ¿Qué tiene que decir? Gracias Porque no lo consiguieron Gracias Porque no va a volver a caminar en su vida Pero lo tengo conmigo Gracias porque Porque sufre Porque ama Porque sonríe Y yo lo digo, gracias ¿Sabés? Lo digo, gracias Gracias Pero no, ¿eh? A la que lo hizo hacer A la que trató de matarlo A esa no, ¿eh? Esa me las va a pagar Elena Sí Elena Elena, muy bien Elena Menos mal que no dijiste flaquita Porque este no es el momento para el amor Ni para nada Este es el momento de la venganza Del cuidado Y de la venganza Porque ¿Vos sabés que el mal nacido Que lo tiró por el barranco Está acá? ¿Sí, mi amor? Está acá Y yo me pregunto ¿Para qué? ¿Para terminar su tarea? ¿Para que Mi hijo querido No sonría? No sufra? No ame? Yo la fui a ver, ¿eh? La fui a ver a Fania Al hotel Y se lo dije Le dije Que me iba a vengar Se lo dije Vos querés azúcar Y lo voy a hacer Me voy a vengar, Pedro Claro que A ella no le importa Lo que le pueda pasar A su hija A ella lo que le importa Es el poder Y el dinero Y yo se lo voy a sacar Aunque me lleve La vida a hacerlo Se lo voy a sacar Y se va a tener Que ir del pueblo Se va a tener Que ir del pueblo Si es que todavía Está viva Cuando yo termine De hacerlo todo Ay, lo voy a hacer Mi amor Lo voy a hacer Selina ¿Vos me tenés miedo a mí? Uy, sí Cuánto miedo Cuánto miedo La verdad La verdad, Fanny Que Cuando estás así Sí, me das miedo Estoy muy sola Muy sola El camino a la cima Debe ser así, ¿no? Debe ser solitario Sí, supongo que sí Sí, supongo que ¿Qué sabés vos? El camino a la cima Nada de más El pobre Enrique Moribundo y todo Se está borrando Mi hija Bueno, no con mi hija Ni cuento Porque el amor La estupidizó Martín Selina ¿Vos sabías que Martín Era mi amante? Ay, Fanny ¿Qué estás diciendo? Ah, no lo sabías No, nadie lo sabía Idiotas Todos idiotas Pero Dios mío Él era el novio de Sol Era el novio de Sol Póneme más Por eso era tan emocionante Martín No está más También lo eché Así que ahora quedás vos Tan encariñadita Con el imbécil De Pablo Fanny Pablo no es ningún imbécil Yo voy a llegar Dame ¿Qué pasa? Y dame Y cuando llegue Voy a aplastar A todos los que quisieron detenerme A todos ¿Ves que soy fuerte? Silvia Martín La mochila Me la olvidé Sí, aquí la dejé Ahora sí Toma Gracias Bueno Mucha suerte Nos vemos en el pueblo Cuidate Bueno Gracias ¿Recepción? Sí, se está yendo Bueno Muy bien Martín La señora Fanny Quiere verte Está bien ¿Turismo nos de luna? Mamá ¿Cómo estás? ¿Estás en casa? No Nos preocupamos Porque saliste tan así Bueno Está bien Un beso Ay, estaba en casa No le quise contar Que la policía La andaba buscando a Nora Para que No se pusiera más nerviosa Comisario Nora no tiene nada que ver En todo esto No entiendo Por qué nos fueron A buscar la mochila Como si fuésemos Dos delincuentes Esa no fue nuestra intención Sí, no fue su intención Pero nos están interrogando Ahora por separado No entiendo, comisario Pineda ¿Todavía está fresco El recuerdo De la señora Gavia? Disparándole un escopetazo A Emilio Gastaldi La imaginé ¿Qué pasó? ¿El Crápula Hizo otra denuncia? La casa que alquiló En Lolog Fue encontrada Abierta y deshabitada Y cerca de la entrada Había manchas de sangre Y en una de las ventanas Encontramos huellas digitales Que mandamos investigar A Buenos Aires Le pertenecen a usted Y a un tipo con antecedentes Pedro Ledesma No, por favor No metan a Pedro en esto No tiene nada que ver Es verdad Estaban nuestras huellas En esa ventana Porque la forzamos Efecto La forzamos Sí, pero la forzamos Porque queríamos rescatar Al hijo de Nora Que estaba ahí adentro Si lo tenía este infeliz Encerrado con llave En esa habitación Eh, disculpe Pineda Ese infeliz Era su padre Y se le había otorgado La tenencia Judicialmente Sí, ¿por quién? Por el juez Quiroga Un juez comprado Al que demandamos Comisario En el interior de la casa También encontramos Huellas digitales De la señora Gavia Sí Sí, está bien Es correcto Ella estaba con Gastaldi Mientras nosotros Estábamos sacando Al chico de la casa Escúcheme, comisario ¿Por qué no Lo investigan Los antecedentes De este miserable? ¿Por qué se la agarran Con nosotros Que somos dos tipos Que no molestamos a nadie? ¿Qué pasó esa noche, Pineda? Mire, mientras nosotros Estábamos sacando Al chico de la casa Gastaldi salió A la puerta Con Nora Y le tenía amenazado Con un arma En la cabeza Decía que le iba a matar Y aparecieron Unos tipos Más raros No sé Hablaban en italiano Y aunque le parezca ridículo Parecían mafiosos Parecían como él Como Gastaldi Y nos pidieron Que nos fuéramos Y eso hicimos Nos fuimos Lo más rápido posible Después de ahí No No sabemos nada más Comisario Le creo Le creo, Pineda No Vos me leí Comisario De verdad Emilio Gastaldi Fue encontrado muerto En su departamento En Roma Nunca me imaginé Que pudieras irte Sin despedirte ¿A qué jugás, Fanny? Me echaste Te olvidás No, no me olvido No hay que ser rencoroso Querido ¿Cómo no voy a ser rencoroso, Fanny? Muy rencoroso puedo ser Me usaste al límite De mis posibilidades Me exprimiste al máximo Parece que después No te salve más Adiós, Martín No No es cierto eso Yo nunca te hubiese echado Porque no me sirvieras Lo hice con todo el dolor del mundo Supe que le contaste A Patricia Gallardo Que yo había tirado A su hermanito Por el barranco Yo nunca le conté Nada de eso Por favor No me subestimes Ni siquiera estaba seguro Que hubiera sido así, Fanny No te subestimes Entonces Es que no quería creerlo Me convencí de que vos no habías sido ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? ¿Fui yo? ¿Te da horror? ¿Pero cómo pudiste? ¿Cómo pudiste vos? Dispararle a Pedro Le Desma Sin que te temblara el pulso Entonces no fuiste vos, amor ¿Es cierto que no me traicionaste? No sé A lo mejor esta ridícula relación Que iniciaste con Patricia Gallardo Puede hacernos útil Sobre todo Si logramos que ella Confía en vos Busca en vos ¿Está bien? Sí, está bien. De hecho, no te digo que lo lamento porque, bueno... No sé, este tipo... Murió como vivió, ¿no? Es terrible, pero... Yo estoy impresionada. La verdad. Es que cualquier muerte impresiona. Más de esta forma tan... Qué sé yo, no sé. Pensar que hasta hace poco este tipo estaba lleno de odio. Pero, bueno... Caminaba, respiraba, odiaba, quería cosas y, bueno, de pronto... Bueno, basta. No hablemos más. Vamos a buscar a Lucho que debe estar preocupado, ¿sí? Dale, vamos. ¡Ey, campeón! ¿Qué haces, Charly? ¿Me vieron? ¿No puedo quedar un ratito más? No, vamos. ¿Se portó bien? Bárbaro. Bueno. Bueno, pero recién te lo mandamos a un ayudante. Chao, chao, gracias. ¿A dónde vamos? Al local. ¿Por qué tenés algún inconveniente? No, masa, sí me voy a la de daño. Ah, masa, masa. ¿Qué haces, Patricia, vos? Escribiendo para mi periódico Ucho. Ah. Le prometí a Pisanti no meterme con él. Pero eso no significa que no me pueda meter con tu madre. Patricia. ¿Te molesta? Mirá, vos sos vos. Yo soy yo. Yo a mi mamá la respeto y la quiero. Vos no. Así que escribí en tu periódico Ucho lo que se te cante. Pero de ella no me hables más nunca más. Porque la próxima vez te rompo un ojo. ¿Te quedó claro? ¿Te quedó claro? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Me estoy mudando. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que te dejo, Fanny? Dejo esta maldita habitación, esta maldita cama donde tuviste que acostarte con un asesino. Eso pasa. ¿Qué estás diciendo, por Dios? Mirá, es increíble. Jamás le quise pegar a nadie. Pongo una ganas de pegarte, tengo. Para tirarte al piso. Que tengas miedo, basura. No te atreverías a eso, ¿eh? No lo sé. No me busques, ¿eh? Estás muy nervioso, querido. Te voy a traer un calmante. ¡Tomate vos el calmante! Pero estás histérico. ¿No te das cuenta? Basqueado estoy. Escuchame. Tengo el pagaré que le firmé a mi judicio. Basura te dice algo eso. Así que nos querías enfrentar, ¿eh? Llorabas, lo abrazabas, le decías que yo era un asesino. Pero pasa, mamá. Y te voy a arruinar, ¿eh? Te voy a arruinar. No vas a ser gobernadora. Vas a ir a la cárcel porque únicamente vos podiste matar a Odicio. Basura. Y yo voy a morir tranquilo. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Mi impuesto está muy mal! ¡Socorro! ¡Que venga alguien, por favor! Con el doctor Cabrera, por favor. Fanny. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Fanny. Fanny, ¿qué hiciste? Perdóname. Perdóname. Pero estaba fuera de mí, ¿sabes? Y vos me esperabas con las flores. Claro. Y yo ni las miré. Gracias, son muy lindas. Las flores no tienen ninguna importancia, ¿verdad? Pero es que venía del hotel. Me enfrenté con ella. Le di una bofetada que le di vuelta la cara. Me tuvieron que sacar porque la mataba. ¿Sabés que la mataba? ¿Me entendés? Sí, cómo no te voy a entender. Y entonces, ¿por qué tenés esa cara? Estuve con la arroya ahora aquí en la puerta. Y le conté todo. No sé si se ve bien, mal. Pero no me levantaba más. ¿Qué le dijiste? Y todo, todo, todo. Todo lo de Fanny. Todo lo que vos sabés. De cómo ella quiso convencerme. De que él había matado al viejo Odicio. Todo, todo. Me dio vergüenza, pero... Pero pongo de sentir bien, ¿sabes? Bien. Liberado, liberado hasta... Hasta del peso de la cárcel. Mirá lo que te digo. Pero... No sé. Me di cuenta que... Que no terminó todo. Que no valió la pena que yo le dijese todo eso. Arró y que... Que nosotros... No vamos a poder vivir juntos ni tranquilos. Mientras Fanny viva. ¿Hola? ¿Sí? ¿Cómo? Está bien. Sí. Pasaré. Gracias. Era el... El abogado de Enrique. Me dijo que Ardoi... Puso todos sus bienes a mi nombre. Bueno, llegó la pizza. Uy, qué bueno. ¿Qué pasa, viejo? Dejaron todo así y no limpiaron nada. ¿Qué quiere? Ya, ya, ya. Bueno, traje de Napolitana, traje de Muzarela, traje Fugaceta. ¿Todo bien? Riquito, ¿eh? Bueno. Fainá, ¿lo trajiste? Tengo que salir un momentito. ¿Por qué no te quieres tomar? No, pero no me demoro mucho, ¿eh? Bueno. Chao. 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 Bueno, dame... Son... Son... Son galletitas. ¿Hambre? Sí. ¿Te gusta la Fugaceta? ¿Te gusta la Fugaceta? Fugaceta, la Politana, la Muzarela. ¿Qué no te gusta aquí? No, no, no. Si no, no, no. Si no, no. Si no, no. O Muzarela o... Pero es que es delicado que son mi bebé para la comida, ¿eh? No puedo. Si ya está. No sé qué pasa. No voy a comer. Porque no... La excursión de Quilaquina ya está cerrada, ¿eh? Hablé con el dueño del restaurante. Bueno, él le va a dar de comer a los turistas. Ajá. Así que va a hacer excursión en Lancha, Quilaquina, almuerzo ahí y después cabacata de la cascada. Ah, buenísimo. Muy bien. Bueno, Politana. ¿Vos Sol, te podés hacer cargo de la cabacata? Sí, por supuesto. Me encanta. ¿Querés estar? Bueno, gracias. Bueno, entonces listo. Arreglado. Charly se ocupa de la lancha, vos te ocupás de la cabacata. Bueno, yo cuento los chistes, dale. La almuerzo. Gracias a estas... Gracias a ti. Gracias a ti. Francisquito, Panchito, te voy a decir. Sí, sí. Para el pan. Gracias a ti. Panchito, a la marzo. Para el pan. ¿Qué? Estás mejor, ¿eh? Por lo menos no te maté. Rompiste la cabeza, bruja, de miércoles. Pero también llamé al médico para que te atendiera. Por favor, no podemos hablar civilizadamente después de todo lo que pasó. No, no lo creo. ¿Y qué le dijiste a Cabrera? Que me golpeé con la mesa de luz. Le dije la verdad. Que peleamos y que me asusté. Te asustaste. ¿Así te pasó con Odisio? Así lo mataste con el atizador. Vos cada vez que te asustás, matás a alguien. Enrique, ¿qué querías que hiciera? A ver. Me insultaste. Me gritaste. Me pegaste. Te pegué. Me pegaste. ¿Sí qué querías? ¿Que quedara callada? Todo lo que te dije es la pura verdad, Fanny. Y no te amenacé. Voy a hacer lo que dije. Es más, ya lo hice. Ya no tengo nada. No vas a heredar nada mío cuando muera. ¿Qué diablos está diciendo ahora? La pura verdad. Cuando yo muera te vas a quedar en la miseria. Nada es mío. No tengo ni propiedades, ni tu hotel. Algo de dinero en el banco y gracias. Quédate tranquila, te voy a alcanzar para poder mentir. No vas a heredar nada. ¿Cómo te odio? Es bueno saberlo. Ay, Dios. ¿Qué haces con esa foto? Ay, no te oí llegar, Pedro. Nada que iba a hacerla. Estabas mirando nada más. ¿Que no se puede? Ah, pues, ¿qué decir? Me llamó la atención la forma que no miraba, nada más. Ah, la forma, la forma. ¿Qué forma? Que vos me estás cargando a mí. Yo, cargándote, pero... Ay, estás loco, Pedro. Pero para nada. Mira, se diga. Vos tenés un entripado. Cuida. Tenés un entripado. Tenés algo aquí que te ahoga y que te hace daño. ¿Quieres dejarte de decir macana? No, macana no, porque Gil no soy yo, ¿eh? O te crees que me olvide el día del presentimiento. Presentimiento, sí. Minga de presentimiento. Pero decime, ¿vos te crees que yo lo inventé? Sí. Pero, Pedro. Me estás ofendiendo, ¿eh? Ya, no me vengas a mí con esas cosas ofendiendo. Que te conozco hace mucho tiempo, ¿eh? Pero decime, ¿por qué yo tendría que haber mentido? Porque vos sabés algo que lo está amenazando a Pablo. Y venís a mí con el grupo del presentimiento. Anda, vos estás loco. Eso es lo que estás. Puede ser, puede ser. Mirá, Selena. Selena, vos sos una muy buena persona. Pero hay una sola cosa que te podría hacer mentir en algo así. El miedo. Y hay una sola cosa a la que vos le tenés miedo. Llega tarde, señora. Tardé lo necesario, doctor. Siéntese. Bueno, usted sabe, el otro día cuando hablábamos, se equivocó. El doctor Simone está limpio. El que no está limpio, soy yo. Mala praxis, negligencia médica, algunas muertes en mi haber. De todas maneras, quiero que sepa que soy incapaz de matar deliberadamente. Y de no matar, doctor, ¿qué sería capaz de hacer? ¿Puedo irme ahora? Sí, si no falta mucho para cerrar, andá tranquila. Bueno, gracias. Chao. Nada, por favor. Chao, Pato. A ver, Francisco, ayúdame. Vos que quiero terminar con la redacción para poder imprimir los folletos para la prevención contra incendios, que ya llega la época y quiero que estén listos cuanto antes. Antes quisiera comentarte algo, Pablo. ¿Qué pasa? Estoy en una situación un poco complicada. ¿Por qué? Y mi mamá y mi hermana culpan a Fanny de todo, de mi accidente, qué sé yo, que Fanny esto, que Fanny lo otro. Y la verdad es que tengo un poco de miedo. ¿Por qué? No sé, tengo miedo que la lastimen a Sol. Que se sienta herida. Sí, te entiendo. Te entiendo. Y separá las cosas, Francisco. Separá lo que dice tu hermana y tu mamá de Sol. Pero, ¿cómo hago? Protégela. Hace eso que te digo. Separá las cosas, protegela a Sol, cuidala. Y si querés, no sé, yo puedo hablarlo con tu mamá y con tu hermana, esto. Si querés, digo, no sé. Sí, sí, la verdad que me vendría bárbaro. Porque a mí no me van a escuchar. Bueno, quedá tranquilo. ¿Sabés que estuve con el médico y mañana tenemos turno, no? No, ¿de verdad? Estoy hablando con él y me dijo que... Que bueno, que muchos casos como los tuyos... Son recuperables. Así que... Vamos a ver. ¿Cómo no voy a preocuparme, doctor? Yo venía a buscar unos análisis y su secretaria me dijo que lo esperara, que usted sin falta quería hablar conmigo. Bueno, yo pienso cualquier cosa. Bueno, bueno, no es para tanto. Bueno, no es para tanto, pero me hizo esperar. ¿Usted se acuerda cuando hablamos de la posibilidad de tener hijos? Sí. Bueno, faltan hacer unos análisis todavía. Pero, por lo que yo vengo viendo, yo no lo veo muy recomendable. Ay, Dios. Bueno, cálmese, cálmese. El asunto es el siguiente. Hay que hacer otras pruebas, otros análisis. Es tiempo. Inclusive, alguno puede llegar a ser doloroso. Yo necesito saber si usted está dispuesta a seguir con todo esto. Sí, sí, por supuesto, doctor. Claro, estoy dispuesta. Muy bien, entonces. Estás perdiendo el tiempo. Te estás arriesgando a ver ese infeliz cuando la culpable de lo que le pasó a tu hermano es Fanny. Mamá, dejame ir. Hoy Martín me escribió un fax diciéndome que me tenía que hacer algo importante, que lo vea esta noche en la cabaña. Y yo voy a ir. ¿Para qué? Yo creía que estabas saliendo con un muchacho que te gustaba, que estabas de novio, que habías olvidado a Pablo. Pero no. Tenía que ser Martín, el esclavo de Fanny. Y ella no delega los asuntos sucios, ¿eh? Se ocupa personalmente. Mira, mamá. Si fue Fanny, te aseguro que hoy Martín me lo va a decir. Perdón, ¿por qué ando venosa de...? Cierra el puño, por favor. Simone, me las ponía en tramosculares siempre. ¿Eres tal tanto de esto? Sí, sí. Si bien está en Buenos Aires, lo mantengo al tanto telefónicamente. ¿Él me indicó? ¿Desconfía de mí, Luis? ¿Cómo, cabrera? No, para nada, ¿no? No, simplemente que me extraña, ¿no? La endovenosa es de efecto más rápido. ¿Satisfecho? Ah, no sé, por supuesto, sí. Era una curiosidad, ¿no? Sí, no, sí. Bueno, mañana volveré a verlo y a darle una nueva dosis. Por favor, trate de no salir a caminar porque en este estado es conveniente que no lo haga. Perfecto. ¿Estás mal? No me mordo, no. No tiene nada que no pueda remediarse. Bueno, lo veo mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Qué pasó? Aquí me ves no demasiado alejo, por suerte, ¿no? ¿Qué pasó? Se pelearon de nuevo. Esta separación es una chiquilinada, papá. Puede parecerlo, pero no lo es. ¿Qué te dijo? Mamá está riendo. No, no me dijo nada. Ella... Yo le dije. Bueno, lamentablemente nuestro matrimonio se terminó. No, no, papá. No puede ser. Mañana va a ser otro día y vas a ver las cosas mucho mejor. Vas a ver. ¿Tenés algo que hacer esta noche? Absolutamente nada. Oh, qué bueno. Entonces, ¿le vas a llevar a Sánchez Uriburu esto de mi parte? Tiene que ser ahora, Fanny. Vive a 50 kilómetros. ¿Y qué pasa? ¿Es mucho eso para un gerente recién reincorporado? Bueno, es que tenía otras expectativas para ver. Ah, sí. ¿Cuál? Uy, ¿cuándo llega, mamá? No te quejes, ¿eh? Que estuviste toda la tarde jugando con las negras ahí afuera y no estabas tan cansado. Así que no te hagas hacer... Ahí está. Ahí llegó. Hola. Por fin llegaste, mamá. ¿Te tardé mucho? Y acá te estábamos esperando. Bueno, no va a volver a ocurrir. ¿Me puedes dar un beso que estoy dibujado yo aquí? Ay, mi amor. Bueno, ¿vamos a llevar a Francisco? ¿Te puedo jugar? Dale, dale. Vamos, vamos. Lo dejamos en la casa y seguimos viajes. ¿Sabes qué pasa? Yo preferiría tomarme un taxi. Quiero que Lucho se bañe, quiero comenzar a cocinar. Si quiero preparar algo rico, claro. ¿Sí? ¿Está bien? Prepare algo rico, entonces. Eh, Nora. Sí. ¿A vos no te pasa nada? No. ¿Seguro? No, que me va a pasar. No, está todo bien. Vamos. Bueno. Yo te lo llevo. Bueno, está bien. Hola. No, no estás de parte de quién. Pero ella salió hace un momento. Está bien. Se lo voy a decir. Hola. Hola, ma. Perdón, ¿entramos de nuevo o...? No, no, discúlpenme. Acaba de pasar algo rarísimo. Hace un momentito salió Patricia para encontrarse con Martín. Sí, a mí me dijo que le mandó un fax. Pero llamó Martín. Me dijo que hoy no pudo llamarla. Y que le diga que quiere ver la mañana. Perdón, Elena, porque no estoy enterado de nada, Dayo. ¿De qué fax estás hablando vos? De uno que Patricia me contó que Martín le mandó el local. Debe estar en el bolso. ¿Vos lo viste el fax? No me lo mostró. No, tu hija debe estar equivocada. No, no puede ser. Si no, Patricia lo viste. Patricia, te espero esta noche en casa. Tengo algo muy importante que decirte. M. ¿Eh? Martín, Martín, qué sé yo. Dios mío. No, pero ese tipo es un... No, a ver, espérame un poquitito. A ver, ¿qué fue exactamente lo que le dijo? Me dijo que hoy no había podido llamarla. Y que le diga que quiere ver la mañana. Y no puede haber entendido mal que le dijo que la disculpara, que hoy no se podían ver. Para mí que te equivocaste, ma. No, no. Estoy segura. Hoy estuve en el hotel. Esta es una respuesta de Fanny, Pablo. Patricia está en peligro. ¿Qué pasó con papá? Nada, querida, nada. ¿Cómo nada? Estaba durmiendo en otra habitación. ¿Qué pasó? Papá ya no me quiere más. No es cierto. Mamá, papá te adora. Fue una pelea nada más. Mañana va a venir como si nada. Vas a ver. Se van a arreglar como se arreglaron después de las peores peleas. Te digo que no. ¿Cómo que no? ¿No lo vas a perdonar? ¿En el estado en el que está no lo vas a perdonar? Vos no me escuchás a mí, ¿no? Te dije que tu padre no me quiere más. Eso no es cierto. Me lo confesó. Me dijo que está enamorado de Elena Gallardo. Me dijo que está enamorado de Elena Gallardo. ¿Te gustaría tener un hijo conmigo? Me haría muy feliz Te amo Hola, ¿me hacés un favor? Nos quedamos sin sal, ¿tenés? Pero, ¿cómo no? ¿Qué están preparando de rico? Un bocato de cardenales Carne al horno con papa Tu hijo no sabe cómo ayudó Pico la cebolla, el perejil Ojalá me ayudara a mí así Ah, qué viva Vos sos la madre ¿Venís a comer? Estaba a punto de preparar algo Vení, vení, vení Bueno, bueno Vení, 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 vení Esperamos a Pablo ¡No, no, no! ¡Casate! ¡No! ¡Casate! 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 ¡Patricia! ¡C sortia! ¡ija! ¡Vamina! 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 ¡Pamina! ¡Cuidada! ¿Qué te sueño? Te voy a estar conmigo. ¿Qué te hiciste? Pablo, te amo. Es la primera vez que te vi, te amo. Allá donde la vista choca con los sueños y el universo parece pequeño y estoy buscando mi verdad. Allá en los recuerdos y en la pasión.